Ni lo pienses, macho. Entrégamelo. A menos de que quieras pelear por él, puedo ver que no te da miedo pelear. Solo queremos información sobre el incidente inhumano del que solías hablar. Y de todo lo que robaste antes de que te expulgas. Lo siento. No puedo con la ironía de esta situación. Ya Jing eligió darte poderes. ¡Ay, Lincoln! Hermano, estás frito. No sabes de lo que estás haciendo. Me pregunto qué le has estado dando. ¿Una probadita después de trabajar? ¿Qué? La mujer está loca, pero no está mal para su edad. No vinimos en su nombre. Estamos con S.H.I.E.L.D. ¿S.H.I.E.L.D.? Hasta yo sé que se separaron. ¿Por qué no me dejas fuera del pequeño plan que tú y Ya Jing... Ya Jing murió y la otra vida está hecha cenizas. Bueno. ¡Aleluya! ¿Lo ves? Estamos del mismo lado. Mejor dinos qué encontraste. ¿Por qué? No hago cosas por mi corazón amable. Siendo honesto, no entiendo el comportamiento. Por esto traje un pequeño incentivo. Sé que siempre quisiste ser como nosotros. Así que pensé poner la oferta en la mesa. Debiste empezar con eso. Esto fue interesante. Les doy la cosita alienígena. Y ustedes me dan el cristal. Eso es Kree. Parece que tú eres la fuerza y el cerebro, ¿eh? Él es la imagen. ¿Qué es lo que hace? Bueno, si pudiera saberlo, haría eso a vez de esto. Pero por lo que averigüé, fue arrebatado por este antiguo por el que me están molestando. Después de matar o expulsar a los Kree. Cuando los inhumanos se sublevaron. Y este tipo estaba a cargo. Lo llaman Alveus. Era latín o algo. De los primeros inhumanos. Mezcla original. Poderoso. Diseñado por los Kree para comandar la armada inhumana para ellos. Esa idea realmente los destruyó. ¿Poderoso? ¿Cómo? No lo sé. Pero el archivo dice que los inhumanos le temían. Y tuvieron que pelear junto con inhumanos normales para desterrarlo. Esos registros dicen que todos los de la otra vida descendemos del primer grupo de inhumanos. Es nuestra historia. No tenía derecho de ocultarla. Tal vez temía que alguien lo trajera de vuelta. Tal vez. Oiga, no lo quieren traer de vuelta, ¿cierto? Por supuesto. Jamás. Bien. Bueno, este invaluable artefacto es suyo. Si lo quieren. Solo dame el maldito cristal. Eres un maldito traidor. Ya Jing tenía razón en ciertas cosas. No todos merecen poderes. Y tú sí. Ahora que tienes electricidad corriendo en las venas, tal vez llegues a matar a alguien. Hay que salirte aquí. Ah, el novio del año. ¿No te contó cómo terminó su última relación? Casi mata a la pobre chica. Por tu rostro puedo ver que conoces esa faceta de él. Tracy, vamos. Tal vez creas que puedes cambiarlo, cariño. ¡Te equivocas! ¡Los hombres como él no cambian! ¡Ah! Bounce. 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 Bounce.